Primero y Diez Tornada de Juegos Número 10 de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California Y vamos a empezar con la categoría Infantil Mayor de la UEFA De la cual les presentaremos los dos partidos por la semifinal del Campeonato 2005 Y el primer juego por la semifinal que les presentaremos esta tarde Corresponde al que se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California Precisamente en el Campo Unido Águilas del Instituto México reciben como visitantes a los Jaguares de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 18 a 0 fue el marcador que les da la victoria a las Águilas y su Head Coach Francisco Rosales Hear that how the veteran glide the record, but don't download, go out and buy the record Something sexy about a girl on the floor, all her friends around her I mean real clean, ain't got a touch or nothing It ain't like I like a chick on chick or something I'm just a sucker for a hot track, into your drink and a chick to tell stop that Dance is a hop and a clap, flip it round Now bring it on back, break it down Now switch Turn it over and hit it Turn around now switch Turn it over and hit it Switch Turn it over and hit it Turn around now switch Turn it over and hit it I got a question ¡Suscríbete! 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 En el segundo juego por la semifinal de la categoría Infantil Mayor, Club Guerreros de Tijuana reciben como visitantes a los zorros del CETIS mexicano En este encuentro que también tuvo como escenario al Campo Unido de Tijuana, Baja California 16 a 14 fue el marcador final De esta manera Club Guerreros y su head coach Roberto González Se perfilan para recibir la gran final por el campeonato Contra el equipo de las Águilas del Instituto México ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!